Esto se llama Operación Un Millón de Sonrisas Bueno mi gente, y así va quedando, así van quedando nuestros sándwiches Porque ya empacamos los sándwiches, empacamos las crispetas, las hamburguesas, los mercaditos Porque les cuento pues, esto se llama Operación Un Millón de Sonrisas Hoy vamos a celebrar el millón de seguidores en Instagram, en muchas plataformas digitales Que ya tenemos gracias al cariño de nuestra gente, pero adivinen que Hoy escogimos unos niños muy especiales, muy lindos De unos barrios y unas partes y comunidades de muy bajos recursos Donde carecen de comidita Ya se van a dar cuenta, ya aquí estamos con todo el equipo de trabajo Porque vamos a llevar muchas sonrisas, allá llevo la guitarra, vamos a cantarles, vamos a darles comidita Por dicho van a dar muchísimas sorpresas, no se lo pierdan, Dios me lo bendiga Y se me olvidaba una cosa muy importante, no quisimos mandar a comprar las cosas hechas Nosotros mismos las hicimos, nosotros mismos cogimos pancito por pancito Mortadelita por mortadelita, bolsita por bolsita y vea Ahora si les vas a ver más a cariño que cualquier cosa que hubiéramos comprado Yo me lo bendiga Unos detalles Esto también creo que se llama el bronze Porque es como parecido a lo que fue el bronze en Bogotá Sino que la verdad no me, no tengo muy presente como es el nombre del barrio, pues bien así Pero pues lo que nos dijo la gente pues conocida es que es como un bronze aquí en Medellín Venimos ya a compartir con todos esos angelitos y dar comidita a todos los habitantes de calle que nos encontremos también Vamos con todas de las manos de Dios Hola, 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 hola Hola, hola Ya llegamos a la labor muy bien hermosa Les cuento que venimos a ver como es que nos vamos recargados hoy con todos estos niños sacándoles sonrisas y alegría Eso, ya sigan reggaetón porque, oiga, vamos a ponerlos a bailar a ver cuál es el que más baila de todos los pequeñitos aquí, listo Si te coste o no Si te coste o no La verdad me iba a venir Pero pues yo no sabía que lo yo era yo, pensé que yo era una barra Y lo fuera así sin o menos venir Yo ya quiero más atento que existiera Voy a bailar, me voy a bailar Yo no quiero más atento que existiera Estoy contentoso, pasando sabroso Voy a seguir bebiendo y no lo hago por ti Es que vivir la vida a mí me hace feliz Estoy contentoso, y tú haciendo el oso Lindo, lindo